María Alejandra Hidrobo, nuestra campeona suramericana de los 100 metros planos en una prueba sensacional cumplida hoy en el Estadio Nacional de Santiago de Chile que se le pasa por la memoria después de unas pocas horas de haber cumplido con esa hazaña histórica para el deporte colombiano La verdad se me pasan muchas cosas, sobre todo los entrenamientos, todos los momentos de sacrificio que uno tiene Son infinitas, infinitos recuerdos que se te vienen, pero gracias a Dios logré la medalla oro para Colombia Cuéntenos un poco del desarrollo de la prueba que estaba pensando antes, cuando se paró en el partidor, se la estaban comiendo los nervios, ¿cómo era eso? Bueno, pues te puedo redactar desde la semifinal, en la semifinal no sabía que había hecho en la carrera porque, o sea, como es tan rápido ni cuenta me di pero gracias a Dios mi compañera Brillín Merlano se había quedado acá en la habitación y me grabó la carrera y fue que me pude dar cuenta que la salida había sido pésima Entonces iba enfocada a eso, Alejandra tienes que salir bien, porque mi fuerte es el remate, pero la salida pues a veces, si no salgo bien, pues son 100 metros y pues no alcanzo a recuperar porque mi final es bastante bien, gracias a Dios Y estaba eso, enfocada en la salida, tienes que hacerlo bien, tienes que salir rápido Y en eso era lo único que estaba pensando, la verdad los nervios, pues de competencia, o sea, tenía nervios, pero no era una cosa que no los pudiera superar Y estaba eso, concentrada en la salida, en la salida, en la salida, gracias a Dios, todo salió perfecto Bueno, la brasilera se quedó sin reacción ante esa muy buena salida que tuvo usted La brasilera, las ecuatorianas, todas, yo creo que ¿Todavía la están buscando? Yo creo, sí, la verdad, hice la salida del año y fue donde tenía que hacer, gracias a Dios Bueno, ha hecho memoria, le ha preguntado a la gente, porque nosotros estamos tratando de mirar hacia atrás en las historias de los Juegos Sudamericanos y no encontramos colombianos todavía, pues no hemos terminado la búsqueda haciendo este éxito para el país Bueno, pues la verdad, desconozco, y más en los Juegos como tal, no sé si en campeonatos sudamericanos se haya dado Pero en los Juegos, pues también yo desconozco y si la historia no aparece y ojalá yo sea la primera, pues para quedar en el libro Creo que sería algo bastante interesante y especial para mí, para mi familia, para mi entrenador, para mi novio, para todos, yo creo Bueno, este es un paso importante en esa búsqueda de conseguir lo que todo deportista quiere que es llegar a los Juegos Olímpicos Empieza con el pie derecho Sí, gracias a Dios, pues hemos estado enfocados entrenando bastante fuerte para las competencias que hay antes del 2016 Y pensando en eso, en mejorar los tiempos, tanto en 100 y en 200 metros Y para tratar de llegar a Río de Janeiro, pues como ya saben, en el 2012, pues sufrí una lesión y me fue difícil No pude competir allá, pero este año sí, pues estamos enfocados para que lograr ir a Río con todo bien preparada y pues a realizar una buena actuación Dicen que al que le van a darle guarda En su calendario, ¿qué se aproxima ahora después de Juegos Sudamericanos? Bueno, pues está, no sabemos si vamos a ir, en el calendario como tal está el Campeonato Mundial de Relejos que es en Bahamas También está el Campeonato Iberoamericano en septiembre, octubre, creo que es, en agosto, septiembre, perdón En Río de Janeiro y Juegos Centroamericanos ya para noviembre, es así lo más próximo que se me viene a la mente Cuéntenos un poco de su vida, dónde es, cuántos años tiene, cómo está conformada su familia, un poco de la parte personal Bueno, yo soy del Tambo Cauca, tengo 25 años de edad A los 12 años me mudé a vivir a Bogotá con mi mamá, ella ya vivía antes allá Ella me llevó a vivir a Bogotá y desde ahí, gracias a ella, me inculcó el deporte Me hizo ir a la unidad deportiva y pues a mirar los deportes y me llamó la atención el atletismo Y le doy gracias a Dios y a ella que pues tuvo la oportunidad de llevarme allá porque ha sido una bendición para mí Tengo una hermanita de 10 años que está practicando patinaje, el amor de mi vida Hace 6 años me fui a vivir a Puerto Rico en el cual logré terminar mi carrera como trabajadora social Ahora me encuentro haciendo maestría en la Administración de Servicios Humanos Mi entrenador es Leonardo Prebós, un cubano que duró mucho tiempo viviendo en Colombia Pues ahora está radicado en Puerto Rico, me ha ayudado infinitamente porque Él fue mi entrenador durante los años de competencia en la universidad Pero sin embargo ha seguido ahí apoyándome sin recibir sueldo ni de Bogotá ni de Colombia Él ha estado siempre dispuesto a colaborarme y pues le debo muchísimo a él porque O sea, por mucho que es algo que a él le gusta hacer pero y no recibir ningún incentivo Así que yo me siento totalmente agradecida con él y pues también mi novio que siempre me ha estado apoyando Yo llevo 5 años con él y ha sido algo fenomenal porque él está ahí siempre conmigo apoyándome Porque, o sea, uno gana y ahora en este momento pero como te dije anteriormente Se vienen tantos recuerdos que no es de uno nada más sino de todas las personas que están a su alrededor Siempre dándonos la mano A ver las felicitaciones Muchísimas gracias Adiós Adiós Adiós